Luego de soportar por varios meses algunos inconvenientes por las obras de remodelación de la concurrida calle Patricio Lynch, especialmente entre Amunatic y Prate en Osorno, los comerciantes y vecinos del sector se aprestan a recibir las obras que inaugurarán con una verdadera fiesta musical programada para este viernes 13 de julio desde el mediodía. Se trata del cambio de veredas, ornamentación con plantación de árboles y nuevas luminarias para dar mayor vida a esta importante calle de Osorno, como lo señaló hay noticias la comerciante en Canicería, Lina de Mendoza. Gracias por ver el video. Lina de Mendoza señala que se ha notado mayor presencia de público circulando por calle Patricio Lynch y que dan un trato más familiar a los clientes. Gracias. 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 Para el presidente de la agrupación de locatarios del comité de seguridad de la calle Patricio Lynch en Osorno, Mario Uribe, se trata de un mejoramiento ostensible de la vía y que va en beneficio tanto de quienes allí residen como de los comerciantes y del público que los visita. Uribe sostiene que en materia de seguridad han trabajado junto al gobernador de Osorno y las policías para coordinar acciones preventivas y disminuir la delincuencia. Gracias. 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 El dirigente de los comerciantes y locatario de calle Patricio Lynch y del comité de seguridad espera la presencia del público a la remozada vía. La inauguración de la remodelada calle Patricio Lynch de Osorno será este viernes 13 de julio con mucha música y entretención desde las 12 a las 19 horas en un escenario que será levantado en calle Patricio Lynch con Amunatigi junto a los accesos al Club Deportivo México de Osorno.